Seguimos Mucho después, pero aún en un pasado remoto Me vivía junto a los márgenes del río grande En los límites En los límites de las tierras ásperas Un agente pequeño y sedentario y diestra Creo que era de raza Hobbit Eran de raza Hobbit emparentados Un segundo, me sé cuento Son los padres de los padres de los fuertes Que se muevan en el río y a menudo nadaban en él O construían pequeños botes de juncos Había entre ellos una familia de gran reputación Pero por ser más numerosa y más rica de la mayoría Encabezada por una abuela austera Y docta en cuestiones tradicionales Y más preguntón y curioso de esa familia Se llamaba Smigul Se interesaba en las raíces y orígenes subterráneos Se zambullía en lagos profundos Cavaba bajo los árboles y plantas Y abría túneles y los montículos verdes Un día dejó de mirar hacia arriba A la cima de las montañas Las hojas de los árboles o las flores Que se elevaban en el aire Llevaba la cabeza Y los ojos vueltos siempre hacia abajo Smigul tenía un amigo Deagle Muy parecido Aunque de mirada Más aguda y no tan fuerte Y rápido En una ocasión tomaron un bote Y fueron a los campos Gladios Donde crecían matorrales de lirios y junquillos Una vez allí Smigul comenzó a curiosizar por las márgenes Mientras Deagle permanecía sentado en el bote Pescando De repente Un pez grande picó el anzuelo Y antes de darse cuenta De lo que ocurría Deagle se vio arrastrado Al agua Hasta el fondo Se dejó llevar Porque creyó ver Algo brillante Allá en el fondo del río Y conteniendo Y conteniendo la respiración Extendió la mano Y lo alcanzó Luego salió a la superficie Chorreando Con hierbas en los cabellos Y un puñado de barro Y nadó hacia la orilla Se gritó el barro de la mano Y vio que era aquello Un Hermoso anillo de oro Que brillaba Y se entelleaba la luz Y le alegraba el corazón Smeagul había estado observándolo Desde detrás de un árbol Y mientras Deagle se deleitaba Mirando el anillo Se le acercó en silencio Dámelo Deagle Mi querido Dijo Smeagul Por sobre el hombro de su amigo ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños querido Y lo quiero para mí Respondió Smeagul No me importa Cuando está Deagle Yo te di un regalo Más de lo que estaba a mi alcance Más de lo que estaba a mi alcance El anillo lo encontré yo Y me lo guardaré ¿De veras? Querido Dijo Smeagul Y tomó a Deagle Por la garganta Y lo estranguló Pues el oro Era brillante y hermoso Luego se puso de anillo En el dedo Nadie pudo descubrir Que había sido Deagle Había sido asesinado Lejos de la casa Y el cadáver estaba Bien escondido Smeagul volvió solo Y descubrió Que la familia No podía verlo Cuando tenía puesto el anillo El hallazgo lo entusiasmó Y ocultó el anillo Empleándolo para descubrir secretos Y poniendo este conocimiento Al servicio de fines torcidos Y maliciosos Alcanzó a tener Ojo avisor Y oído alerta Para todo lo que fuera danino El anillo le había dado poder De acuerdo con su talla moral Se hizo muy impopular Y los parientes se mantenían apartados Cuando él era visible Lo pateaban Y les mordía los pies Se acostumbró a robar Y andar de aquí para allá Murmulando entre dientes Y gorgoteando Y por eso lo llamaron Gollum Lo maldijeron Y le ordenaron Que se fuera lejos La abuela deseando tener paz Lo expulsó de la familia Y lo echó de la hueva Gollum anduvo vagabundo Y a solas Yoriqueando por la crueldad Del mundo Remontó Y El río Hasta un arroyo Que fluía de las montañas Y siguió Esa dirección Pescó en lagos profundos Con dedos invisibles Y se comió El pescado crudo Un día De mucho calor Estando Agachado Junto A un lago Sintió que algo Le quemaba la nuca Y que una luz Deslumbrante Que venía Del agua Le lastimaba A los ojos húmedos Se preguntó Que sería eso Pues casi Se había olvidado Del sol Por última vez Miró hacia arriba Y lo amenazó Con el puño Cuando cogió los ojos Vio en la lejanía Sombrío Fue abriéndose Paso como Un gusano Hacia el corazón De las colinas Y desapareció Para el mundo El anillo Bajó Con él A las sombras Y ni siquiera Aquel Que lo había fabricado Cuando recobró El nuevo poder Pudo averiguar Que habría ocurrido Gollum Exclamó Frodo Gollum Gollum ¿Quieres decir Que es el mismo Gollum Que lo encontró Qué espanto Me parece que es una Historia triste Dijo el mago Que podría haberle Sucedido a otros Aún algunos Hobbits Que he conocido No puedo creer Que Gollum Estuviera emparentado Con los hobbits Ni de lejos Dijo Frodo Colorado Qué abominable idea De todos modos Es verdad Replicó Gandalf Sobre los orígenes De los hobbits Al menos Creo saber Más que ellos mismos Hasta la historia De Bilbo Surgiría de algún Modo De ese parentesco En el fondo De los pensamientos Y la memoria Tenían muchas cosas Parecidas Y se entendían De un modo notable Mucho mejor De lo que un Hobbit Podía entenderse Por ejemplo Con un enano Con un orco O hasta con un elfo Piensa para empezar En los enigmas Que los dos Conocían Si Dijo Frodo Aunque otros pueblos Además de los hobbits Tienen enigmas semejantes Y los hobbits No trampean Gollum trampeaba siempre Trataba de sorprender Del cuidado Al pobre Bilbo Y no me cabe duda De que se regocijaba En su maldad Proponiendo un juego Que terminaría Dejándole una víctima fácil Y que en caso De derrota No le haría Ningún daño Me temo que sea Demasiado cierto Dijo Gandalf Pero pienso Que en todo esto Habría Algo más Que Tú todavía no ves Y es que Gollum no estaba Totalmente perdido Había demostrado Tener una resistencia Que nadie hubiera adivinado Ni siquiera los sabios Como podía tenerla Un hobbit En la mente De Gollum Había un rinconcito Que aún le pertenecía Y en él Penetraba la luz Como por un Resquicio de las tinieblas La luz que venía Del pasado Era realmente agradable Me parece Escuchar de nuevo Una verdadera voz Que despertaba Recuerdos del viento De los árboles Del sol Pero los pastos Y otras cosas Olvidadas Creo que está Todo esto Irritaría todavía más En última instancia La parte malvada De Gollum A menos que alguien Pueda dominarlo A menos que alguien Lo cure Gandalf Respiró Suspiró Ay Le doy pocas esperanzas Aunque no ninguna esperanza No Aunque ya Aunque haya Aunque haya tenido El anillo Tanto tiempo Que el mismo Ya no recuerda Desde cuando Pues no lo usaba Hacia mucho No necesitaba La impenetrable Oscuridad Por cierto No se ha Desvanecido Es delgado Y fuerte Todavía Pero aquella cosa Estaba carcomiéndose La mente Y el tormento Se había vuelto Casi insoportable Todos los grandes Secretos Escondidos En las montañas Solo habían sido Noche vacía No había nada Que descubrir Nada que valiera la pena Salvo sordias Comidas furtivas Y recuerdos De agravios Se sentía Completamente desdichado Odiaba la oscuridad Y más aún La luz Odiaba todo Pero lo que más Odiaba Era el anillo ¿Qué quieres decir? Dijo Frodo ¿No era su tesoro Y lo único Que le exportabas De veras? Si, si lo odiaba ¿Por qué no se deshacía de él? O se iba Dejándolo allí Tendrás que empezar A entender Frodo Después de todo Lo que has oído Respondió Gandalf Lo odiaba Y lo amaba Como se odiaba Y se amaba A sí mismo No podía deshacerse de él Pues No era una cuestión De vol- No era ya Cuestión de voluntad Un anillo De poder Se cuida solo Frodo Puede deslizarse Traidoramente Fuera del dedo Pero el dueño No lo dejará nunca Tendrá alguna vez La idea De pasárselo A otro Pero esto Solo al principio Cuando el poder Comienza a manifestarse Pero Que yo sepa En toda la historia Del anillo Solo Bilbo Fue capaz de ir Más allá de la idea Y llevarla a cabo Necesito De toda mi ayuda Y aún así Nunca hubiese dejado El anillo Nunca se hubiera Librado de él No fue Gollum Frodo Sino el anillo Mismo El que decidió El anillo Abandonó a Gollum Justo para encontrarse Con Bilbo Dijo Frodo Un orco No le había sido Convenido más No Es asunto De risa Dijo Gandalf No para ti Fue el acontecimiento Más extraño En toda la historia Del anillo La llegada de Bilbo En ese momento Y que pusiera La mano sobre él Ciegamente En la oscuridad Había más De un poder Actuando allí Frodo El anillo Trataba de devolver A su dueño Se había escapado De la mano De Isildur Traicionándolo Cuando tuvo La oportunidad Se apoderó Del pueblo De Will Que fue asesinado Después de Gollum A quien devoró Ya no podía Utilizar más A Gollum Demasiado pequeño Y vil Mientras tuviera El anillo No dejaría nunca Aquellas aguas Profundas Ahora que el dueño Despertaba una vez más Y transmitía Oscuros pensamientos Desde el bosque negro El anillo Abandonó a Gollum Para que era En manos De la persona Más inverosímil Bilbo De la comarca Detrás de todo esto Había algo más En juego Y que escapaba A los propósitos Del hacedor Del anillo No puedo explicarlo Más claramente Sino diciendo Que Bilbo Estaba destinado A encontrar el anillo No por la voluntad Del hacedor Y no por voluntad Del hacedor En tal caso Tu también estarías Destinado a tenerlo Quizá la idea Te ayude un poco No dijo Frodo Pero no estoy seguro De entenderte Pero ¿Cómo has sabido Todo esto Sobre el anillo Y sobre Gollum Lo sabes realmente O te lo imaginas Gantas miró a Frodo Y le brillaron los ojos Sabía mucho Y he aprendido más Pero no te daré cuenta A ti De todo lo que hago Los oyos Conocen bien La historia Del hendid Y cindur Y el anillo único El anillo Ha demostrado ser El único Por la inscripción En letras de fuego Aparte De toda otra evidencia ¿Cuándo lo descubriste? Interrumpió Frodo Justo ahora En esta habitación Respondió el mago Con brusquedad Esperaba descubrirlo He visto los viajes He vuelto de viajes Tenidrosos Y largas búsquedas Para hacer Esta prueba final Es la última Y ahora todo Está demasiado claro Descifrar la parte De Gollum Y meterla en la historia Me exigió cierto esfuerzo Puede en principio Haber comenzado Con sus posiciones Sobre Gollum Pero Ya no supongo más Lo sé Pues lo he visto ¿Has visto a Gollum? Exclamó Frodo Asombrado Si No había otra cosa Que hacer evidentemente Y solo faltaba Saber si era posible Lo busqué mucho Y al fin encontré Entonces ¿Qué ocurrió Después de la huida De Bilbo? ¿Lo sabes? No tan claramente Lo que te he contado Es lo que conseguí Sacarle A Gollum Aunque no fueran Las mismas palabras Gollum es un mentiroso Y hay que desbrozar Lo que dice Por ejemplo Llamó al anillo Regalo de cumpleaños Una y otra vez Dijo que Se lo había dado Su abuela Quien tenía montones De cosas hermosas Parecidas Una historia absurda No dudo De que la abuela De Smeagull Fuese una matriarca Una gran persona A su manera Pero es disparatado Decir que tenía Muchos anillos De los elfos Y que los regalaba A los parientes Sin embargo En esta mentira Había un grano De verdad El asesinato De Deagull Obsesionaba a Gollum Por lo que inventó Una defensa Y se la contaba A su tesoro Una y otra vez Mientras roía huesos En la oscuridad Hasta que casi Llegó a crearla Era su cumpleaños Deagull Deagull tenía Que darle el anillo Había aparecido Para hacer un regalo Era su regalo De cumpleaños Etc Lo soporté Tanto como pude Pero la verdad Era desesperadamente Importante Y por fin Tuve que mostrarme Duro Puse en él El miedo Del fuego Y le saqué La verdadera historia Poco a poco Muy a disgusto Y entre Yerri Que resuena Gollum Se veía a sí mismo Como una víctima Incomprendida Pero cuando Por último Me contó su historia Incluyendo el juego De los enigmas Y la guía de Bilbo No quiso decir nada más Fuera de unas Vagas alusiones Había en él Otro temor Más grande Que el que yo inspiraba Murmuró Murmuró Que recobraría Lo que era suyo Demostraría A la gente Que no toleraba Que lo trataran A empujones Lo arrastraran A un agujero Y luego Le robaran Gollum Tenía ahora Buenos y poderosos amigos Lo ayudarían Y Bolsón Pagaría su culpa Esta era la obsesión De Gollum Odiaba a Bilbo Y maldecía su nombre Y además Sabía De dónde era Bilbo ¿Cómo lo descubrió? Preguntó Frodo En cuanto Al nombre Se lo dijo Bilbo mismo Muy tontamente Luego no le hice A averiguar De qué país Venía Bilbo Una vez que salió A la luz Pues se atrevió A salir El deseo De recobrar El anillo Era más fuerte Que su temor A los orcos Y a la luz Pasó un año O dos Y dejó las montañas Como ves Aunque dominado Por el deseo De el anillo Ya no pensaba Que lo devoraran Lo devoraban Comenzó A revivir Un poco Se sintió viejo Sentía viejo Muy viejo Aunque menos tímido Y con mucha hambre Seguía y seguiría temiendo La luz del sol Y de la luna Pero era astuto Y supo esconderse De la luz Del día Y del fulgor De la luna Y abrirse camino Veloz y calladamente En lo profundo De la noche Con palios ojos fríos Para atrapar A pequeñas criaturas Ostadizas E incautas O incautas La nueva alimentación Y el nuevo aire Le dieron fuerza Y audacia Se encaminó Hacia Bosque Negro Como podía esperarse Es allí Donde lo encontraste Preguntó Frodo Si lo vi allí Respondió Gandalf Pero antes Gollum Había andado mucho Siguiendo el rastro De Bilbo Era muy difícil Enterarse De algo Por boca de Gollum Pues Se interrumpían Constantemente Con maldiciones Y amenazas Que tenía en los bolsillos Repetía Yo no podía decírselo No Mi tesoro Fue un engaño Y una Pregunta Y no una pregunta limpia Si Me engañó Desde el principio Quebrantó las reglas Tenía que haberle Roto los huesos Allí mismo Si Mi tesoro Y lo haremos Mi tesoro Esta es una muestra De su charla Supongo que No querrás más Lo doy durante Días enteras Pero a través De ciertas alusiones Que dejó escapar Entre reunidos Saqué en limpio Que sus fatigados Pies Lo habían llevado Por fin a Esgarot Y hasta Las calles del valle Donde observó Y escuchó el secreto La noticia De los grandes Anotecimientos Había corrido Por todas Las tierras ásperas Donde muchos Conocían el nombre De Bilbo Y sabían De donde había venido No habían guardado En secreto Nuestro viaje De regreso Al oeste Los agudos oídos De Gullum Pronto oyeron Lo que querían oír Entonces ¿Por qué no siguió Percibiendo a Bilbo? Preguntó Frodo ¿Por qué no llegó A la comarca? Ah Respondió Ese es el punto Creo que Gullum Lo intentó Partió y volvió Al oeste Al oeste Hasta Río Grande Pero se desvió Estoy seguro De que No lo cobardó La distancia No Algo distinto Lo llevó A otra parte Así piensan Los amigos A quienes Les pedí Que lo siguieran Los huesos De los bosques Fueron los primeros En rastrearlos Tarea fácil Para ellos Pues las huellas De Gullum Estaban todavía Frescas Atravesaron El bosque negro Y volvieron Pero nunca Lo alcanzaron En el bosque Corrían muchos rumores Sobre él Hasta historias Terribles Aún entre los pájaros Y las bestias Los hombres del bosque Hablaban De un nuevo terror Un fantasma Que bebía sangre Que se subía A los árboles En busca de nidos Que se arrastraba Por las cuevas En busca de niños Que se deslizaba Por las ventanas En busca de cunas En el límite occidental El bosque negro Las huellas Se desviaban Iban hacia el sur Y se perdían Fuera Del dominio De los elfos Y entonces Cometí un gran error Si Frodo Y no el primero Aunque me temo Que el peor De todos Abandoné el asunto Lo dejé ir a Gullum Pues tenía otras cosas En que pensar Y confiaba todavía En la sabiduría Del ser humano Bueno Esto sucedió Hace muchos años Desde entonces He pagado mi error Con días oscuros Y peligrosos El rastro Se había borrado Hacia mucho Cuando lo retomé Después de la partida De Bilbo Y mi búsqueda Había sido en vano Y no hubiese contado Con la ayuda Si no hubiese contado Con la ayuda De un amigo Aragorn El más grande Viajero y cazador Del mundo En esta época Buscamos juntos A Gullum Por toda la extensión De tierras ásperas Sin esperanza Y sin éxito Por último Cuando yo Ya había abandonado La persecución Y me había ido A otras regiones Encontramos a Gullum Mi amigo regresó Luego de haber pasado Grandes peligros Trayendo consigo La miserable criatura Gullum no nos dijo En qué había estado Ocupado No hacía más Que llorar Llamándonos crueles Entre gorgolitos Y cuando lo presionábamos Gemía y temblaba Y restregándose Las largas manos Y lamiéndose los dedos Como si le dolieran O como si recordase De una vieja tortura Pero temo Que no hay duda Ninguna duda Gullum había ido Arrastrándose Paso a paso Milla a milla Lentamente Y al fin Llegado A la tierra De muerto Tengo que ser un ratito Saben ¡Suscríbete al canal!